Seguimos en Conjura Rebelde a las 15 y 10 en vivo por Radio Rebelde AM 740 y como veníamos prometiendo es ahora el momento de la columna de género y feminismo popular de la mano de quien les habla Giselle Muñoz. Y hace dos días, el miércoles 4 de octubre, se cumplió el aniversario número 17 de la sanción de la ley 26.150 Programa Nacional de Educación Sexual Integral, una política pública que genera espacios de enseñanza y aprendizaje en los establecimientos educativos públicos, de gestión estatal y privada y que promueve saberes y habilidades en niños, niñas y adolescentes para que puedan tomar decisiones de manera autónoma e informada. Y para hablar de ello, de esta ley tan importante, tenemos en línea a Liliana Maltz. Ella es capacitadora y militante de la ESI, investigadora, escritora. Escribió diversas publicaciones y artículos sobre ESI, los libros Ba y Vienes de la Ternura, ESI en el nivel inicial, Distancias y Cercanías entre Familias y Escuelas, libro además reconocido de interés para la promoción de los derechos de las mujeres, género y diversidades por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires en 2023 y ESI, Una Oportunidad para la Ternura en 2018. Bienvenida, Liliana Conjura Rebelde, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás vos? ¿Qué decís? Bien, bueno, un gusto, Liliana. Bueno, pasaron 17 años ya de la sanción de la ley de la ESI. ¿Cuál es tu balance en estos años transcurridos? La verdad que, si bien la implementación fue, es, y imagino que también será, siempre se aleja de los ideales, pero no es igual en todo el país, realmente esta ley marcó un antes y un después para las infancias, para las adolescencias, pero también para las personas adultas, ¿no?, en términos de derechos, en términos de que no son contenidos que quedan librados a la buena voluntad de un docente, sino que forman parte de una política pública, y esto marcó una gran diferencia. Sí, y uno de los logros más visibles, al menos que es algo que se está hablando últimamente, es saber que existen, que hay estudiantes que a partir de la ESI pudieron identificar delitos de abuso sexual, y eso es un logro muy importante. Tal cual. Justamente en un contexto bastante particular en relación a la avanzada de la derecha, que dice que es y es pedofilia y corrupción de menores y demás, los datos duros, no son datos dados por un gobierno, sino por organismos como UNICEF, por ejemplo, dan cuenta que la mayor cantidad de situaciones de maltrato y de abuso fueron detectadas a partir del trabajo en las escuelas ligados a la educación sexual integral, ¿no?, y esto es un logro sumamente importante porque es en las escuelas donde las niñas, los niños empiezan a tener registro de algo que estaba pasando, que no está bueno, que son sujetos de derechos, que pueden decir que hay cosas que no les gustan, ¿no?, hay una idea central de la educación sexual integral que se trabaja desde el nivel inicial que tiene que ver con el consentimiento, ¿no?, con el poder decidir sobre el propio cuerpo y que nadie pueda hacer algo que a mí no me guste y que yo no quiera, ¿no?, y esto no empieza en la adolescencia, sino desde que son bebés y se les pide permiso para cambiarlos, para abrazarlos, ¿no?, para empoderarlos de sus propios cuerpos. Así es. Y aún sigue muy vigente entre las familias por todo esto, ¿no?, de cómo se contaminan los contenidos o todas las cosas que se dicen que terminan desinformando y termina siendo perjudicial para las infancias. ¿Qué le dirías a estas familias que aún tienen miedo de que quizás cuando por cuaderno les llega que va a haber una actividad vinculada a la ESI, principalmente en lo que es las primeras infancias, a los primeros grados? ¿Qué le dirías como para que entiendan la importancia, ¿no?, de los temas que se van a abordar? Claro. Le diría que creo que hay todavía una representación muy ligada a que la ESI implica hablar de cuestiones referidas a lo biológico y particularmente a lo genital o a relaciones sexuales, no, métodos anticonceptivos. Y esto tiene que ver con la propia biografía escolar de cada persona, donde asociamos que hablar de ESI era en la escuela secundaria que vinieran a darnos una charla y además ni siquiera un docente, alguien que o vendía toallitas o pusían ligadas a otras empresas. Entonces, entender de dónde viene esta representación y estos prejuicios y poder explicarle que la educación sexual integral, digamos, tiene cinco ejes, que cuidar el cuerpo y la salud es uno de los ejes, pero que cuidar el cuerpo y la salud inclusive no es solamente desde lo biológico, sino también pensado en términos de derechos, ¿no? La perspectiva de derechos es central en la educación sexual integral, el valorar la afectividad, ¿no? Y el dar lugar a lo que nos pasa y poder compartir los enojos, las alegrías, ¿no? Dar lugar a estas expresiones, el poder revisar los mandatos que tenemos tanto varones como mujeres que a veces restringen nuestras elecciones, nuestras posibilidades y poder pensarnos en términos de igualdad de derechos, ¿no? Poder tener la libertad de elegir, ¿no? Y buscar la identidad por fuera de ciertos mandatos. Me parece que una cuestión central es diferenciar las resistencias. Hay muchas resistencias, las más, que tienen que ver con desinformación y prejuicios y ciertas representaciones o ciertos mitos, y algunas que son las menos, pero son las que a veces hacen más ruido, que son resistencias profundamente ideológicas, que saben de la ventaja de la educación sexual integral y a pesar de que la conocen, atentan contra ella. Sí, sí, así es. ¿Y crees que debe haber una actualización de los ejes, así como están planteados? No sé si en la actualización de los ejes, ¿qué sería importante que la ley, que es del fines del 2006, bueno, vos decías justamente, el 4 de octubre se cumplieron 17 años, sería interesante, necesario que la ley pudiera incluir todo el corpus legislativo de avances que se fueron reglamentando después de la ley, ¿no?, como la ley de matrimonio igualitario, de identidad de género, cupo laboral trans, la ley Micaela, ¿no? O sea, hay muchas leyes que se fueron conquistándose, porque todas estas leyes no es que fueron dadas porque sí, sino por colectivos que han estado en la calle peleando por sus derechos, bueno, que sean incorporadas y fundamentalmente hay un reclamo que es que la ESI sea una ESI no binaria, ¿no?, que no reproduzca el estereotipo de, bueno, solo existen hombres, mujeres y visibilizar otras sexualidades, ¿no? Entonces, sí hay muchas cuestiones para actualizar, para poner en tono con todos los logros y todos los avances. De todas maneras, insisto, que la ley vino a plantear un antes y un después, pensando que estos temas y esta lente, que es mucho más que ciertos temas, formen parte de una política pública, ¿no?, que es lo que a veces genera cierta resistencia. Sí, sin dudas, y como solemos decir muchas veces, es la madre de todas las batallas, la ESI, ¿no?, porque es tan importante la formación en estos primeros años, en las infancias, pero también, como vos decías, en las personas adultas, ¿no? Y creo, yo como formo parte de la comunidad educativa, tengo a mis hijes en la escuela, y siempre pienso que falta ahí, ¿no?, quizás para romper también con eso, cómo puede llegar la ESI a las familias. Sí que se trabaja un montón en el aula, cuando hay presupuesto, cuando hay voluntad también en las diferentes provincias, pero que la parte de la comunicación o el puente con las familias es algo que aún hay dificultades. ¿Perdimos la comunicación con Liliana? A ver, ahí la llamamos de nuevo. Bueno, estamos hablando con Liliana Maltz en este aniversario número 17 de la ESI. Estaban siendo muy interesantes sus intervenciones, principalmente pensando ahora en los desafíos que se vienen, con candidatos como Mila y Marra, que hoy en día nos están planteando la eliminación de la ESI, y que incluso nos hablan de que el aprendizaje tiene que ser a través de la pornografía. A ver, ahí tenemos de nuevo en línea. Sí, 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 ahora que yo te había cortado, no sé qué pasó, ¿verdad? Bueno, no hay problema. No, no hay problema. Reflexionaba un poco pensando que, como vos decías, al inicio de la conversación, es muy importante también a las personas adultas, el acceso a la ESI. Y creo que eso también hoy en día se presenta como un gran desafío, ¿no? Cómo hacer para, también en el ámbito escolar, que las familias puedan participar y que de esa manera, siendo parte también, combatir contra todos esos discursos negacionistas de la ESI. Tal cual. Ahí está propuesto por ley una jornada de educar en igualdad en la que se sugiere y se propone invitar a las familias, pero la idea sería, y justamente en este contexto mucho más, poder invitarlas, no sólo a contarles de qué se trata la educación sexual integral, sino a participar de actividades y de propuestas, ¿no? Porque está toda esta fantasía de qué se hace, qué se dice, y me parece central. Más de las veces, las familias cuando conocen de qué se trata, aparece como el asombro. Ah, bueno, esta era la educación sexual integral, o familias que dicen, bueno, gracias a la ESI pude valorar o acompañar a mi hija o a mi hijo en cuestiones ligadas a la autonomía, o en que pueda jugar a lo que quiera jugar, cosas que a mí no me dejaron, ¿no? O un papá que en un encuentro dice, a mí me encantaba cocinar, y mi mamá cada vez que me acercaba a la cocina me echaba, porque las que podían cocinar eran mis hermanas mujeres, y a mí esto me encantaba, ¿no? O sea, cuando se da un espacio y un espacio de confianza, un espacio que no sea culpabilizador, las familias reconocen, agradecen, ¿no? Y ponen diferencia en lo que ellas vivieron en sus infancias y la posibilidad que tienen sus hijos, ¿no? La vez pasada con dos amigas en un encuentro compartíamos, ¿no? Como cuando éramos chicas, si teníamos, por ejemplo, alguna situación de acoso callejero, ¿no? O teníamos situaciones incómodas en el colectivo, lo que fuere, nos callábamos, nos sentíamos culpables, nos sentíamos mal. Y hoy las chicas, y desde muy chiquitas, tienen otro registro respecto del valor de su cuerpo, ¿no? De que nadie puede hacerle algo que no les gusta. Esta misma amiga me decía que su nieta, ella comentó así al pasar, uy, mi gatita está muy gorda, y la nieta le dice, no, no, no se opina de los cuerpos de las personas, ¿no? O sea, y estas cuestiones son cotidianas, ¿no? Como el asombro de ver cómo las nenas y los nenes tienen otras herramientas que nosotros, digo, por lo menos mi generación, realmente no teníamos, ¿no? Y ni siquiera contamos muchas veces con el apoyo de nuestras familias porque terminábamos revictimizadas y decíamos o contábamos algo ligado a alguna situación de atropello o de abuso, ¿no? Sin duda, la ESI es una gran constructora de la verdadera libertad. Y pensando en esto, ahora tallándote un poco al plano electoral que estamos viviendo, bueno, escuchamos como candidatos como Millet y Marran plantean la eliminación de la ESI, incluso hablan de que el aprendizaje se puede hacer a través de la pornografía. Entonces, es realmente aberrante. ¿Qué piensas de eso? Digo, hoy existe la ley Micaela que es fundamental para todos los que trabajan en el Estado y también se fue ampliando. Bueno, la ESI debería ser también obligatoria para quien intente postularse a cualquier cargo político porque no se puede seguir permitiendo que digan estas cosas. Tal cual, y justamente me parece que en relación a lo que dice Marra y también como un punto para trabajar con las familias es saber que hoy las nenas y los nenes tienen como mucha facilidad de acceso a la pornografía y que si la familia no habla y la escuela no habla, quien de verdad termina educando es la pornografía. Y si bien hay alguna pornografía alternativa, en general la pornografía reproduce estereotipos de género, situaciones violentas, ¿no? La mujer como un objeto. Entonces, no podemos negar esta realidad y cuanto más ESI todavía hay que trabajar para que los contenidos estén adecuados a la edad, sean pertinentes, sean dados por docentes que acompañan, ¿no? Porque no es que existe el silencio sobre estos temas. El silencio ya no está, ya está, ya fue. Entonces, reconociendo que esta información, por más que una familia sea muy controladora, va a entrar igual, es fundamental generar espacios donde puedan tener otra información las niñas, los niños y los jóvenes, ¿no? Esto me parece que es central. Es cierto. Siempre hay alguien hablando del tema, ¿no? Es verdad. Ya nada se oculta ni nada se silencia. No, a tal cual. Y también quiero advertir, porque esto me pasó hace muy poquito en las redes, que de la mano de candidatos que están contra la educación sexual integral y contra todos los derechos ligados a los derechos sexuales, reproductivos, no reproductivos, y la diversidad sexual, y todas las diversidades, ¿no? Porque también el candidato a libertad de avance usó la palabra mogólico como insulto, ¿no? Entonces es un atentado hacia todas las diversidades, ¿no? Y hacia todas las corporalidades. Alguien sube en Instagram un libro con una imagen de dos varones y un nene desnudo, digamos que si bien es un libro que es español, que tiene una... Yo creo, porque lo único que aparecía era esa ilustración, una buena intención de poner en valor la diversidad de familias, no lo hace de la manera más feliz. Pero además esta persona decía, este material lo está repartiendo el ministerio en todas las escuelas. Entonces los comentarios eran, pedofilia, la ESI es corrupción, yo voy a ir a protestar a mi escuela. Digo, terrible. Entonces, nada, junto con otras compañeras, primero investigamos, averiguamos y confirmamos que ni el ministerio, ni el plan de lectura, que es un libro que está en España, que no se vende en la Argentina, ¿no? Entonces, fíjate cómo con fake news hay gente que milita y que es la que genera estas mentiras, pero otra gente que asustada piensa que dar educación sexual integral y hablar de diversidad de familias es mostrar la imagen de dos hombres desnudos con un nene desnudo en la salita de tres, ¿entendés? Entonces, también estamos dando una batalla respecto de hablemos y discutamos desde la verdad, pero decir que esto es un material que circula desde el ministerio, digo, esto es una campaña sucia, y lo digo con todas las letras, ¿no? Así es. Bueno, Liliana, te agradecemos un montón tu paso aquí por Conjura Rebelde, muy interesante todo, y bueno, por mucha, más ESI, con una buena implementación y mayor calidad educativa. Muchas gracias. Vamos por ahí totalmente, y gracias a ustedes por dar el espacio. Bueno, adiós. Ahí pasaba Liliana Amart, capacitadora, militante de la ESI, investigadora y escritora. Gracias.